Hay mil cosas buenas que vamos a traer acá. Todas las direcciones del ayuntamiento van a concluir aquí, con los programas y con los servicios que el ayuntamiento le toca dar. No venimos a ofrecerles despensas, porque al ayuntamiento no le toca ofrecer despensas. Pero estamos claros que hay gente que tiene necesidad de una despensa, pero esas se canalizan a través del DIF, si me explico, no del ayuntamiento. Eso quiero que quede muy claro, mis amigos, para que de una vez pongamos los puntos sobre las sillas y sepamos cuáles sí son los deberes del ayuntamiento y qué es con lo que sí tiene que cumplir con ustedes. Las funciones del ayuntamiento son recolección de basura, luminarias, bachero, seguridad, por eso está el mayor aquí, el agua. Eso sí nos tenemos que parar hasta de cabeza para dárselos, porque esa sí es una función. Y una facultad que le corresponde a los ayuntamientos, en términos del artículo 115 constitucional. Y pónganse exigentes, pónganse hasta acá los moños, porque eso sí lo pueden exigir al ayuntamiento. Para canalizar. O sea, no estamos solos, no están solos, somos todo un equipo que viene a trabajar y que estará trabajando hasta el último día de esta administración a favor de ustedes. Somos gente muy comprometida, denos la oportunidad de que ustedes lo conozcan, porque de lengua me como un taco, luego dicen. En los hechos es donde se ven las cosas, denos oportunidad, conózcanos. Venimos con toda la disposición y el ánimo de servirles. Aquí tenemos también a la directora de Desarrollo Social. Aquí está el director específicamente de Deportes y de Juventud y de Educación. Muy vinculados, mi directora, con nosotros. Ellos, dos, y su equipo tienen mucho que ver con esto. De ellos en mucho también depende el éxito de lo que aquí sucede. Todos los que ven aquí estamos comprometidos. Está nuestro señor regidor también. Él está muy comprometido. Él representa la parte política, precisamente. Aquí no hay colores. Las puertas están abiertas para todos. Muchas felicidades y muy buenos días. Esther Quintana se estará firmando. Un compromiso más cumplido por la administración que cabeza nuestro alcalde, el ingeniero Isidro López Villarreal. Ahí está, quemando la licenciada Esther Quintana por ausencia. Y decimos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Felicidades, vecino!